MISERICORDIA La laboriosidad, la obediencia y una gran sensibilidad por las necesidades de los hombres Cuando tenía 16 años empezó a trabajar en casas de familias acomodadas A fin de ayudar a mantener económicamente a su familia El 1 de agosto de 1925 ingresó a la comunidad de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia Con el nombre de Sor María Faustina Estuvo en distintas casas de la congregación Principalmente en Cracovia, Ploc y Vilna Cumpliendo con los deberes de cocinera, jardinera y portera Su vida religiosa se caracterizó por la extraordinaria profundidad de su unión con Dios Su espiritualidad basada en el misterio de la divina misericordia Señaló para la Santa una misión caracterizada por tres partes Acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura Sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona Alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero Y la tercera tarea era inspirar un movimiento apostólico de la divina misericordia Que proclamara y alcanzara la misericordia de Dios para el mundo Y aspirara a la perfección cristiana Siguiendo el camino trazado por la beata Sor María Faustina Los años de su vida en el convento abundaron en gracias extraordinarias Revelaciones, visiones, estigmas ocultos La participación en la pasión del Señor El don de bilocación, los dones de leer en las almas humanas De profecía y de desposorios místicos Un contacto vivo con Dios, con la Santísima Madre Con ángeles, santos y almas del purgatorio Todo el mundo extraordinario no era para ella menos real Que el mundo que percibía a través de los sentidos Pero a pesar de estar cormada de tantas gracias extraordinarias Sabía que no son estas las que determinan la santidad En el diario escribió Ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis Ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta Sino la comunión interior de mi alma con Dios Sor María Faustina manifestó su misión en el diario Que escribió por mandato del Señor Jesús y de los confesores Registró en él con fidelidad todo lo que Jesús le pidió Y describió todos los encuentros de su alma con él El diario ha sido traducido a muchos idiomas Como el inglés, alemán, italiano, español Francés, portugués, árabe, ruso, húngaro, checo y eslovaco Extenuada físicamente por la enfermedad y los sufrimientos Que ofrecía como sacrificio voluntario por los pecadores Murió el 5 de octubre de 1938 Con apenas 33 años Entre los años 1965 y 1967 en Cracovia Fue llevado a cabo el proceso informativo sobre su vida y virtudes Y en 1968 se abrió en Roma el proceso de beatificación Concluido en 1992 El 18 de abril de 1993 en la plaza de San Pedro de Roma El santo padre Juan Pablo II beatificó a Sor María Faustina Sus reliquias yacen en el santuario de la divina misericordia de Cracovia Hoy también debemos dejar que Sor María Faustina Siga cumpliendo con su misión de ayudar a los hombres A encontrarse con el amor del Señor a través de la divina misericordia Pidámosle especialmente por las personas más necesitadas De la misericordia del Señor Para que puedan alcanzar la tranquilidad para su alma Y la felicidad para su corazón Y la felicidad para su corazón ¡Gracias!